Voy a probar un equipo de observación con todo tipo de aparatos ópticos y también para hacer fotografía con todo tipo de cámaras y teléfonos móviles formados por tres elementos vanquores, marcas vanquores. Uno de los más importantes es, sin lugar a dudas, el trípode. Este es un VO60265HCB, que es de fibra de carbono y se comercializa con numerosos accesorios como pies de clavo para utilizarlo en terrenos que no sean planos, pies de goma, este soporte con un mando a distancia que se coloca en la pata, se quita, se pone y se puede usar también por separado el mando a distancia para hacer fotos sin tocar el teléfono móvil cuando hacemos digiscopio. Tiene una rótula compatible con el sistema Arca Suisse, en el que se puede utilizar, se puede colocar todo tipo de aparatos ópticos que sean compatibles con este sistema o bien utilizando un soporte como este acoplado al aparato óptico. Lo más interesante del trípode, aparte de que solo pisa 1,4 kilos y tiene casi 1,7 de altura, es que las patas se pueden colocar con 3 ángulos diferentes. Llevan una tecla aquí que permite regularla con 3 ángulos distintos. Con los ángulos más abiertos, si le acoplas, que es una otra opción, una horquilla, pues puede tirar de rodilla. Puede acoplar una horquilla y puede apoyar el rifle. También es muy interesante que, si no quiere usarlo como trípode, lo puedo utilizar como monopié, porque la bruna central que viene con este gancho para ponerle peso si es necesario, lo puedes desenroscar y una de las patas que está marcada con dos candadas, se desenroscar la radio abiertos, al girarlo, se desenrosca y la puede arroscar en la columna central donde estaba el gancho para el peso. El otro aparato que voy a usar, vamos a estabilizarlo, llevarle alas de burbuja para estabilizarlo según el terreno, que viene estable. Es un telescopio vanguard, concretamente el VEO 80A. Es un telescopio convencional, de buena calidad para su precio, porque lleva lentes ED, primas más 4 y muchas detalles, como por ejemplo, que la zapata, que se fija, es giratoria. De tal manera que el cuerpo del telescopio lo podemos girar a 180 grados, se va a ver ahora mejor. Se puede girar y una vez que el cuerpo tiene la posición que necesita, va, la fija. Y el tercer elemento, que a mi me encanta, es el soporte para el teléfono, que puede utilizarse de dos modas diferentes, en todo tipo de ocularas. O sea, de tamaño de ocularas, o sea, de tamaño de ocular, en minocularas, en telescopios, en monocularas, porque se regula al diámetro que tiene, que tenga el aparato que vamos a montar en el trigo. Además del soporte, se puede regular, y también, se puede regular, un ancho del teléfono. Es importante, no, es imprescindible que la cámara del teléfono quede perfectamente alineada con el agujero, es decir, con el ocular del aparato óptico. Es imprescindible que la cámara del teléfono. Es imprescindible que la cámara del teléfono. Buscar la cámara. Y hacer una foto, del objeto que quieras, utilizando la mano no recomendable, o el control remoto. Es lo mejor que para mí tiene el sistema vanguard.